Tuya es sin duda la gurú del maquillaje mexicana más famosa en la YouTube. Cada publicación que hace en sus redes sociales, da de qué hablar. Esta vez no fue la excepción pues la joven de 25 años encendió Instagram gracias a una imagen en la que no figuró ella, sino su madre. Mariana Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya nació en Cuernavaca el 13 de marzo de 1993. Su gusto por el maquillaje la llevó a realizar divertidos vídeos en YouTube, donde en pocos años se convirtió en un modelo a seguir por miles de internautas que comenzaron a seguirla. Por ahora Yuya cuenta con más de 22 millones de seguidores en YouTube, 13.000 millones en Instagram y 12.000 millones en Facebook. Su fama la ha llevado a posicionarse como un ícono de moda entre los jóvenes firmando como imagen de prestigiosas marcas y creando su propia empresa de maquillaje. Es claro que Yuya es un fenómeno que ha traspasado fronteras siendo conocida en varias partes del mundo, por ello sus movimientos son fielmente seguidos por sus fans. Esta tarde la joven sorprendió a sus seguidores de Instagram regalándoles un bello retrato de su madre durante la juventud. La imagen impresionó a miles debido a la hermosura de su progenitora, quien aparece con un bikini rojo en la playa muy sonriente ante la cámara que la captó. Sin duda la bella postal sirvió para realizar una comparativa entre los rasgos de Maribel Castañeda y su hija Marianne Castrejón, y pues rápidamente los comentarios bombardearon la imagen de la influencer. ¡Guau qué belleza bien heredada! ¡Sí, lucen como dos gotas de agua! Ahora entiendo la hermosura y eso que tu mamá es súper hermosa, pero este es nivel diosa. A pocas horas de ser publicada, la imagen contabilizó más de 400.000 me gusta, y 2.000 comentarios que brillaron por elogiar a la madre de la joven. ¿Crees que Yuya es igual de hermosa que su madre? Con información de Instagram arroba Yuya CST y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!